Y de ahí nos venimos a este baile a seguir la espera Y ando borracho, perdido, jodido en la borrachera Voy a ir con caña, si quiero acelerarme como quieras Y ando bailando, brincando y al final no me botellas Soy enamorado, soy un barracho y brindo con ella Y ando borracho, perdido, jodido en la borrachera Voy a ir con caña, si quiero acelerarme como quieras Y ando bailando, brincando y al final no me botellas Soy enamorado, soy un barracho y brindo con ella Y para todos, que condenamos, muchísimas felicidades para todos ¡Hálale como dice! Esta noche la presencia de Salido Pachaca Para toda la gente que nos acompaña hoy Hoy en mi cumpleaños, trajeron regalos Trajeron pinguetas, hosteles, payasos que echan los chistes Le digo antemano, que si me gustaron Pero en cámara, trajo tequila, cerveza y whisky Nos acabó la fiesta, pero no la nuestra Agarra el camino por mis amigos para dar la vuelta Entramos a un rato, pisamos un rato Y de ahí nos venimos a nuestro baile a seguir la espera Y ando borracho, perdido, jodido en la borrachera Voy a ir con caña, si quiero acelerarme como quieras Y ando bailando, brincando y al final no me botellas Soy enamorado, soy un parracho, grito por ella Y ando borracho, perdido, jodido en la borrachera Voy a ir con caña, si quiero acelerarme como quieras Y ando bailando, brincando y al final no me botellas Soy enamorado, soy un parracho, grito por ella Y ando borracho, perdido, jodido en la borrachera Vamos a ir con caña, si quiero acelerarme como quieras Ya con 10 arteta, ese número ya se baja Y ando bailando, brincando y al final no me botellas Soy enamorado, soy un parracho, grito por ella